Pedro Barato, que es presidente de Asaja, la Asociación Agraria de Asaja. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Antonio. Antes de nada, ¿cuál es la situación de última hora en Francia? Porque creo que tienes contacto con agricultores, lógicamente, asociaciones francesas que te han dicho... Bueno, Asaja ocupa ahora la vicepresidencia del COPA, que es el Comité de Relaciones Profesionales en Bruselas. Y bueno, los colegas, al final, pues tenemos relaciones con los portugueses, con los italianos y en particular con los franceses, en donde lo primero que hicimos en estos días ha sido expresar nuestra máxima repulsa y que esto no se puede producir más. Hace unos días fueron camiones de vino y estos días han sido camiones de fruta y otros productos españoles. Esto no se puede tolerar, ni a un francés, ni a nadie, ni a nadie. Y desde luego lo que están diciendo ahora mismo, pues empezando por el primer ministro, es que miente descaradamente, está mintiendo. Y digo mintiendo, porque Francia tiene 84 materias activas para tratar sus productos o sus, en este caso, los productos agrícolas. Italia, 81. España, 31. Por lo tanto... Productos fitosanitarios, ¿no? Productos fitosanitarios. Están mintiendo descaradamente. Ese agricultor y ese primer ministro están, desde luego, mintiendo. La última hora de hace una hora es que tenían una entrevista con el presidente de la República, con Macron, y que Macron se ha comprometido a trasladar esto, el próximo Consejo Europeo, que es el jueves, a von der Leyen, para decir que la situación hay que arreglarla desde el punto de vista del campo europeo y en particular del francés. Es lo que está pidiendo Macron. Ya me gustaría que el nuestro también pidiera estas cosas, ¿no? Pero no se le ve. Estará ocupado nuestras cosas, ¿no? Y luego están pidiendo, fundamentalmente, dos cosas que, aunque no están en los medios, pero son así. Uno, no se puede aceptar el acuerdo con Mercosur, es lo que están pidiendo los franceses hoy. Y, por otro lado, de los 50.000 millones que van a ir a Ucrania, parte de esos 50.000 los franceses están pidiendo que se quede para el campo europeo. Eso es la última novedad, o por lo menos información que tenemos, de los colegas franceses. ¿Pero, y por qué no hablan de Marrocos, la competencia de Lear? Cuando se habla de competencia de Lear, oye, parece que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que Marrocos es un importante productor de productos agrarios que vienen a agrícolas que recalan en los países europeos. Marrocos es un país donde lo está mimando la Unión Europea, lo está mimando España, se le está mandando dinero de la Unión Europea, se le está mandando dinero de España, ¿para qué? ¿Para qué hagan regadíos? Esto aquí no lo quieren ver, pero para hacer nuevos regadíos, para hacer nuevos cultivos. Y luego, no hace falta nada más que ver, aquí un salario mínimo se sube descaradamente por un decreto ley y punto. Lo subo porque me da la gana. Hay que ver lo que está cobrando un trabajador marroquí y lo que cobra un español. Hay que ver los productos que Marrocos están utilizando y los productos, quiero recordar a todos los oyentes y a la tertulia, que esas sandías de este verano tuvimos que denunciarlas porque estaban producidas con unos productos que aquí estaban prohibidos. No se pudieron traer. Marrocos es tabú para Francia y también para España. Bueno, a partir, desde el punto de vista de lo que es el agricultor español, ¿qué planes tienen en vista de que, bueno, el problema es general? Unos costes que ahora mismo no pueden hacer ustedes frente y que no les compensa el trabajar para no ganar nada. Yo creo que hay tres bloques. Uno es la política agrícola común que nos han impuesto desde Bruselas, una política con menos dinero. Nos están engañando con menos dinero, mil millones cada año menos. Una política con mucho más exigencias, una política que lo que te piden incluso no se puede cumplir. Por ejemplo, tendremos una obligatoriedad pronto que es el famoso cuaderno digital. Está muy bien, pero si no tengo cobertura de teléfono en determinadas zonas del territorio, ¿cómo voy a hacer el cuaderno digital? Estamos hablando de la ley de bienestar animal, estamos hablando de la ley de la restauración de la naturaleza. Que placas solares sí se van a poder poner, pero tú no vas a poder arreglar la urralita que todavía tenemos en el cobertizo ahí. Y eso es un 38% del territorio, 38% del territorio. Otro bloque es la burocracia que hay, que aquí te matan a papeles, te matan a papeles. Papeles que no sirven para nada, que no sirven para nada. Pero hay que hacerlo porque si no, la obligatoriedad, todo lo que son las cuestiones medioambientales, que son la condicionalidad, la social, la otra. Bueno, unos palabras que la verdad que... Y luego hay un tercer bloque ya último, que es esta política agrícola común, pues trae una serie de circunstancias que no compensa. Las explotaciones no van a ser viables. Esto no es un problema de precio, es un problema de costes. No es un problema de precio, es de costes. Yo tenía gasóleo a 55 céntimos hace dos años, hoy pasa un error con crece. La energía, un simple tornillo. Una rueda valía 700, 800 euros, vale 1.800. O sea, los costes son los que nos están hundiendo desde ese punto de vista. Y luego, pues al final el precio del aceite está muy caro, pues claro que está caro. Si cuesta producirlo el doble o el triple o cinco veces más y tenemos la mitad de la cosecha. Por lo tanto, hay una situación muy compleja. Luego hay sectores muy determinados a la ganadería extensiva. Como sigan por este camino de no apoyar la ganadería extensiva, no va a quedar un rebaño en nuestro país. Aquí al final vale más un lobo, o tienen desde el punto de vista del gobierno, vale más un lobo que una oveja, que una vaca o que el propio ganadero. Por lo tanto, con esta situación, pues esto es la última gota que ya hay en el vaso en toda Europa. Unas medidas irracionales, unas medidas que no se pueden cumplir y unas medidas que ponen en juego a Antonio la alimentación. La alimentación. ¿Se acuerdan ustedes cuando las mascarillas no hacían falta? Porque no había. Luego ya cuando teníamos sí hacían falta. Pues la alimentación no se puede jugar con eso. Claro. ¿Y qué va a hacer, por ejemplo, una organización como Asaja? ¿Va a convocar a sus afiliados, va a convocar a los agricultores? Es decir, tenemos que ponernos en pie de guerra como en Francia y protestar, que es la única forma de... Están ya convocados, mañana hay una reunión con las demás organizaciones agrarias, porque esto no es un problema de Asaja, esto es un problema del campo. Y desde luego aprovecho esta televisión que se ve mucho en el mundo agrario, da igual siglas, da igual grupos de agricultores, todo el mundo, todo el mundo tiene que salir a la calle a defender, primero nuestra dignidad y en segundo lugar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por lo tanto, mañana hay una reunión y la próxima semana pues ya hay anunciadas movilizaciones, por ejemplo Zamora, León también las acaba de anunciar hoy y esto al final pues tiene que hacerse de una forma totalmente ordenada, pero totalmente fuerte y contundente. Vamos de los costes salariales, Pedro. ¿Cómo están repercutiendo, por ejemplo, el subir del salario mínimo unilateral de este gobierno con los sindicatos? ¿Qué pasa eso en el mundo agrario? Primero la reforma laboral, quitaron la temporalidad al campo, la temporalidad es coger las uvas en su tiempo, coger la aceituna en su tiempo, coger el brócoli o coger cualquier producto, la temporalidad se la han cargado. Los famosos fijos discontinuos, ya no hay temporalidad y eso hemos tenido unos líos tremendos, eso tiene unos costes tremendos y más en el campo, que al final tenemos muchas manos de obra extranjera, que yo tengo que hacerle una afirmación, para nosotros los inmigrantes no son un problema, son la solución. No, ahora mismo son los que están solucionando. Son la solución. Y ahora el salario mínimo. El salario mínimo, en dos años y medio, no llega a tres, ha subido el 52,2%. ¿Qué le decíamos nosotros a la vicepresidenta del gobierno? Oiga, ¿usted quiere subir un 3%? Súbalo. ¿Quiere subir un 4%? Súbalo. ¿Quiere subir un 5%? Los impuestos que usted cobra, que el trabajador se lleve su 4, su 5, pero no me suba usted todos los costes, porque no son los 1.134, es que ya se ponen en 1.800 o en 1.900. Entonces, tiene una cara que se la pisan, de verdad. ¿Cómo afecta? Pues afecta que la contratación en el sector agrario va disminuyendo, que al final aquí la gente está huyendo a ver cómo pone una máquina para coger cualquier producto, y en vez de beneficiar, se ha encargado la negociación colectiva. Si yo tenía el acuerdo de negociación colectiva en mi provincia, acordado con los sindicatos, desde luego no en estos términos, en otros, firmado por ellos, se ha encargado la negociación colectiva. No existe. Por lo tanto, otro palo más de un sobrecoste, que no es lo que se lleva al trabajador, es lo que está recaudando el gobierno a costa nuestra. Bueno, ¿alguno opinión, algún comentario de todo lo que estamos hablando con Pedro Barato? Viendo muchos de estos problemas comunes a los agricultores europeos, y viendo además que la reacción ya no solamente es la de los franceses, en Bélgica, en Países Bajos, en Alemania, en Italia, Polonia, en Hungría, están protestando o iniciando esas protestas organizadas, porque los problemas, insisto, son comunes, el aumento de los combustibles, la erosión de la tierra, el empeoramiento de la tierra, el cambio climático, las peores condiciones de los trabajadores del campo. Yo no sé hasta qué punto, si esto continúa, la guerra de Ucrania, que no hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero está favoreciendo a Ucrania exportar ciertos alimentos, porque no pagan aduanas, pero también les perjudica. Pero no sé si esta protesta se hace organizada y conjunta, y también en España, ¿puede haber un problema real para el consumidor de abastecimiento? O sea, ¿podemos estar ante un problema en puertas? Recuerdos a las declaraciones de que el objetivo es que los parisinos pasen hambre. Yo no sé si esto se generaliza, puede haber un problema real para el consumidor. Esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Los países están haciendo sus movilizaciones, portugueses son los últimos que se van a incorporar, y desde luego ya hay propuestas en el seno de Bruselas de hacer la gran manifestación en Bruselas o en Estrasburgo. Ya hay esa propuesta. ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que, como se nos ha engañado tanto, y tan descaradamente, con la política agrícola común, la política nace en el 58-59 para dar de comer después de una segunda guerra mundial, donde esto era atroz, ¿no? Pero es que las medidas que están poniendo son medidas caprichosas, medidas ideológicas, que no tienen nada que ver con lo que es la realidad del campo en Europa, ideológicas. Y esa ideología es la que están imponiendo. Todo puede ser verde, qué bonito, pero ¿de qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? Entonces, ahí es donde está la madre del cordero, de que esas decisiones que se han puesto en Bruselas, pues han sido más atendiendo el mundo de la ecología, de la falsa ecología, diría yo, que a los representantes, en este caso, de los agricultores. ¿Qué puede haber desabastecimiento? Pues están jugando, y muy seriamente con que eso pueda ocurrir. Yo espero que no, espero que no, espero que la cordura impere. Pero teníamos un vicepresidente en Europa, el señor Timerman, que escondía los papeles en el cajón, porque lo que le decían los técnicos era la verdad, y él, sin embargo, aplicó una política agrícola horrible, copiada por nuestra vicepresidenta, Teresa Rivera, en todos sus niveles, copiada. Y es donde sacamos un informe que nos inventamos del Lobo, pagado por la propia ministra, se hace una votación por la noche y el voto de Ceuta vale lo mismo que el de Castilla, León, Asturias, Cantabria o Galicia, que es donde está el 85% de los lobos. El agua la demonizan. Bueno, pues todo ese tipo de cosas tiene unas consecuencias. Un dato nada más, 3 millones y medio de hectáreas de regadío. Su valor es superior a 11 millones y medio de hectáreas de secano. Lo decía este camionero español, es que lo sabemos hacer muy bien, que nos dejen hacerlo, pero claro, te limitan los fertilizantes, te limitan los fitosanitarios, te limitan la mano de obra, te limitan el agua. Así no podemos. Si la mejor política es que las cosas que nosotros hacemos valgan lo que tengan que valer. Siempre ha habido una España húmeda y una España seca, y ahora la España húmeda, es verdad, tiene, bueno, pues felizmente ha llovido, de Madrid para arriba llueve, hay, en fin, se están recuperando los caudales, pero de Madrid para abajo pues hay un problema tremendo. De Madrid para arriba, después en Cataluña. pero bueno, si prescinde de Cataluña es verdad que las cosas están mejor, evidentemente. Igual ahora hay traspases. Para abajo, en Andalucía hay una situación... Igual ahora hay traspases. En Murcia siempre faltará agua, en Alicante, claro, a veces hay traspases. Pero que las hagan con sentido de Estado. ¿Por qué no se hace nada de esto con sentido de Estado? Bueno, es que... Ahora como en Cataluña hace falta el agua, igual hay traspases. El campo representa, Antonio, el campo representa, si sumamos todo, la agro. Estamos después del turismo empatados con el turismo. 12, 13, 11 y medio, según. ¿Vale? ¿Sabes cuánto van destinados de los fondos de Bruselas al sector agrario? Ni el 0,7. Ni el 0,7%. Ni el 0,7%. Se lo están gastando en otras cosas. Por cierto, una cosa más, Pedro. Hablábamos antes con nuestro invitado, el transportista, cuando los camiones españoles están sufriendo estas agresiones, están tirando su mercancía, incluso, bueno, pues se están dañando los propios vehículos. Esto, además de los seguros privados, no lo va a compensar la propia Unión Europea. Lo va a exigir a Francia que pague a estos agricultores españoles que están perdiendo su mercancía. Echamos en falta que haya una propuesta seria, concisa, concreta, del presidente del gobierno español en el consejo del día 1, en donde esto no se puede quedar así. Esto lo tienen que pagar, pero lo tienen que pagar de su cuenta, no de la cuenta de Europa. Lo tienen que pagar de su cuenta. Y cuando tú le quites el dinero de su cuenta, yo creo que esto sería otra cosa. Pero lo tiene que pagar en este caso Francia. ¿Hay seguros? Sí. Pero luego ya sabes lo que ocurre con esto. Si son actos vandálicos, si son actos no sé dónde. Pero no, al final tiene que pagar. Porque quien lo tiene que pagar es Francia. Y lo que tienen que hacer es no pagarlo, no hacerlo. Efectivamente. Pedro Barato, presidente de Asaja. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y estaremos atentos.